Queridos hermanos, en este domingo el Señor hoy nos congrega, nos habla sobre la experiencia de la crítica de los fariseos a Jesús. Ellos dicen de frente, dicen para poner a prueba Jesús, ser ilícito al hombre y divorciarse de su mujer. Bueno, Jesús va de frente al corazón endurecido. Dice que porque somos duros de corazón, Moisés permitió eso en el Antiguo Testamento, pero Jesús siempre da plenitud a la ley. ¿Y qué dice Jesús? Su Maestro dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Bueno, esa frase justamente es la misma frase que se escucha en cada celebración del matrimonio. Y es justamente el momento más importante, el momento de consentimiento, donde los esposos se entregan mutuamente y donde la ceremonia justamente es la más especial, importante, el momento más sublime porque es la entrega. Y al final del Evangelio, seguimos con esa experiencia que Jesús nos invita a acercarse a Él. ¿Acercarse pero de qué manera? Como niños. Dijan que es el niño para entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué hace Jesús cuando se acerca a esos niños? Él dice que les abraza, les bendice y les impone las manos. Más de una vez, Jesús nos enseña que Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos y que ese vínculo del amor se plenifique en una entrega total. Y eso es lo que Dios hoy nos está pidiendo. Ser humildes, ser dispuestos a darnos, brindarnos y ser generosos en la entrega. Que Dios nos permita hoy dar ese paso. Sea la vocación que tengamos, pero que sea una vocación que lleve al cielo. Eso es lo que Dios quiere, ser santos. Es la vocación primera y sumida. Que Dios les bendiga a full.